qué tal mis panas cómo están qué placer estar de nuevo con ustedes mis amigos bienvenidos nuevamente a otro vídeo de este humilde canal pues como podemos ver en el vídeo el día de hoy vamos a aprender a manejar esta máquina mis panas la sierra de banco vamos a aprender cómo manipular los cuidados que debemos tener y las precauciones ya que como es una máquina de corte pues tiene mucho peligro si no tenemos la experiencia y el debido cuidado este vídeo lo hice con el propósito de enseñar a los nuevos que están iniciándose en este hermoso oficio a las personas que recién están comenzando y bueno también si están viendo los maestros con experiencia pues ayúdenme dejando comentarios consejos también para los nuevos y futuros carpinteros así que sin nada más que decirles vamos a comenzar y bueno mis panas en este vídeo vamos a ver tres máquinas tres sierras de banco si la primera es esta que está hecha de madera 100% en madera es artesanal bueno la hice yo mismo y ya más adelante vamos a verle internamente les voy a mostrar internamente cómo está hecha la otra es esta mis panas es una semi industrial que está hecha de 100% en metal pues esta es una máquina mixta tiene la sierra de banco tiene la canteadora y tiene también una huequeadora para hacer las cajas y la tercera pues es esta máquina es una máquina Stanley pues creo que todos ya la conocemos es una máquina bueno que ésta se le puede encontrar fácilmente en los almacenes o en las ferreterías y también vamos a ver el funcionamiento de esta máquina y bueno vamos a comenzar con esta máquina que como les dije pues está hecha artesanalmente la hice yo mismo y con esta fue con la que empecé a hacer algunos trabajos acá tenemos el mecanismo interno que está hecho por un eje y un motor el motor es de dos hps y el eje pues es el número 2 lo conocemos acá en las ferreterías nos venden solamente el eje ya el mandril el porta brocas pues yo lo hice poner donde un tornero a esta máquina también yo lo utilizo como lijadora de banco con este disco este disco pues le pongo en lugar del disco de corte y nos funciona muy bien como una lijadora de banco como les dije pues el motor es un un motor web brasileño de dos hp o sea dos caballos de fuerza y de 3525 revoluciones por minuto así que tranquilamente en esta máquina nosotros podemos partir tablones de hasta 6 centímetros de grosor sin ningún problema acá el tablero está hecho de triple y le unidos dos triples de 18 y nos dieron un grosor de casi 4 centímetros de grosor antes estaba hecha de madera pero se me torció el tablero y bueno pues no no daba bien la escuadra así que los cortes no salían precisos así que me vi en la obligación de cambiar el tablero ponerle por triples porque ya el triple x nos viene bien recto bien nivelado acá tenemos la guía con esta guía vamos a graduar según los cortes de la madera que vayamos a necesitar bueno acá les muestro cómo tenemos que graduar la guía según el grosor de la madera que vayamos a cortar entonces aquí con un metro pues vamos a sacar las medidas en este caso sacaríamos una un grosor de cuatro centímetros y medio pues vamos a graduarle de cuatro centímetros y medio a la entrada de la madera o sea la entrada del disco vamos a graduarle con un milímetro más ya que como es la salida pues tiene que salir la madera muy suave y si es que está a la misma medida de la entrada del disco pues nos va a patear o se nos va a ajustar la madera y vamos a correr peligro ahí así que lo recomendable es tomar una medida en la entrada del disco y la misma medida más un milímetro a la salida del disco mis panas así tenemos que graduar la guía para no tener el peligro de que nos patee la madera ahora para cortar una pieza de madera no es recomendable que el disco esté sobrepasado la pieza de la madera como podemos ver aquí también tenemos que graduar el disco ya que si sobrepasa el disco de la pieza de la madera pues en caso de que tengamos un accidente pues el disco va a estar expuesto a que nos corte la mano pero si le ponemos y le graduamos el disco y la madera vaya así tal como vemos ahí pues no habría tanto riesgo de que nos vayamos a lastimar así que vamos a graduar el disco también de acuerdo al grosor de la madera que vayamos a cortar también es recomendable utilizar unos ayudantes para cuando vayamos a cortar sobre todo una madera pequeña ya que si cortamos una madera pequeña pues no podemos exponer nuestras manos porque vamos a tener un accidente este tipo de ayudantes son fáciles de hacer y nos sirve bastante para poder empujar la madera y no exponer nuestras manos ahora procedemos a cortar la madera y nos ayudamos de nuestros ayudantes sobre todo esto lo utilizamos cuando cortemos maderas pequeñas ahí vemos que le graduamos del disco que no sobrepasa la madera y así podemos evitar un accidente bueno mis panas ahí hemos probado hemos visto ya el corte y acá también quiero recomendarles que al momento de cortar en esta máquina debemos evitar utilizar ropa con manga larga ya que se nos puede enredar en el disco y podemos sufrir un accidente al igual que no debemos utilizar tampoco guantes porque es un riesgo porque al momento de que se enrede el guante pues podemos sufrir un accidente y bueno pues a continuación vamos a ver esta máquina que es semi industrial está hecha 100% en hierro pues tiene 33 servicios y ahí tenemos la sierra la canteadora y también es huequeadora no como podemos notar ahí en el mismo eje pues están los tres servicios es un eje bastante grande y bueno pues en esta máquina debemos tener mucha más precaución mucho más cuidado si alguien tiene una de estas pues piensa adquirirla es tiene un poco más de riesgo ya que tiene tres servicios de los cuales pues dos son peligrosos en este caso pues recomendable que cuando vayamos a cantear se le quite el disco de corte para que no tengamos mucho riesgo y bueno pues acá vamos a hacer un corte en el disco para que vean cómo funciona al igual que en la sierra anterior vamos a cortar hay una madera pequeña y y lo mismo vamos a utilizar ayudantes para no exponer nuestras manos tal como vemos en el vídeo vamos a cortar con ayudantes y bueno pues hemos llegado a la sierra de mesa Stanley esta sierra de mesa pues lo podemos encontrar en los almacenes en las ferreterías pues muchos de ustedes ya lo deben conocer esta máquina está hecha con un motor en donde el disco va va puesto en el mismo motor no está no está hecha a base de un eje y un motor como las anteriores por lo cual pues no tiene mucha fuerza para hacer cortes de madera gruesa o madera dura entonces yo lo que le utilizo esta máquina es solamente para cortes de mdf y triple y la ventaja de esta máquina es que la guía pues es bastante fácil de manejar pues no tiene que estar uno ajustando los pernos y graduando ahí y demorarse mucho no esta guía es bastante práctica ya viene de fábrica así y también tenemos una mesa que se expande hasta una medida de 60 centímetros entonces podemos cortar hojas de triple y o de mdf hasta de 60 centímetros de ancho y bueno pues vamos a hacer una prueba vamos a cortar en este caso voy a cortar un tablón de 4 centímetros y ahí podemos ver que nos corta sin problema lo malo de esta máquina es que no podemos trabajarle constantemente durante mucho tiempo como con las otras ya que bueno se puede calentar y se nos puede quemar ok mis panas bueno eso ha sido todo espero que este vídeo les sea muy útil espero que les sirva sobre todas las personas que están comenzando en este hermoso oficio las personas que están recién aprendiendo pues los que ya saben pues déjenme también ayúdenme ahí en los comentarios con sus opiniones con sus experiencias también ahí para las personas que recién están comenzando ayúdenme a enseñar el uso de estas máquinas tal vez me faltó algo por ahí observaciones pues son bienvenidas mis panas así que nada espero que el vídeo pues sea de su agrado y nada yo me paso a despedir mis panas cuídense mucho no se olviden suscribirse al canal los que no se han suscrito suscríbanse al canal denle like al vídeo compartan dejen sus comentarios mis panas y nada pues yo me despido mis panas hasta un próximo vídeo